Enhorabuena El Muro de los Famosos Aquí tenemos a María René Estaba festejando el cumpleaños de su hijo Le dejó una dedicatoria muy bonita Mira esos hojasos de este chico Así que ahí está un like para ella Selvita Jiménez A ver, ¿dónde está Selva Jiménez? Alguien dijo, ¿qué? Allá atrás Mira esta foto Alan, qué cambiado que estás Bueno, ahí está No, no digan eso Ahí está, Selva Jiménez Ahí está, escucha la música, Alan Qué lindo tema, ¿eh? Me pregunta si es lo nuevo de Marc Anthony Ahí está, perfecto Un beso también a ella Está creciendo su panza Está una pancha o encina Aquí está la comare Silvia Yapi Mira, ella es como la sombra de Alexia Viruez Alexia abre el bolsón Y está ahí la comare La comare Silvia Yapi Tremenda, la foto súper magnífica Una gran amiga Ahí está, perfecto ¿Qué más? Andrea Smith Oye, mira esta foto, ¿eh? Tremenda, de película Ahí está, pasándola nice Disfrutando Merienda sería para nosotros No sé cómo lo hicieron ustedes Aquí está Roxana del Río También, mirá Alan, mirá Esto te va a pasar, Alan A vos, dentro de poco, ¿eh? Según Juan Carlos Aliaga Le cuento un chisme Según Juan Carlos Aliaga Este año Alan va a ser papá Es un chisme que tenemos ahí Tremendo Ahí está Alison Roca También disfrutando Esta ciudad fascinante Dice Este, disfrutando del chocolate De la buena comida La gastronomía Tremendo ¿Dónde es esto? No lo pone, ¿no? No pone dónde No, no es la 24, Alan Eso es En otro lado Nicole Campos La 24 Nicole Campos Esta diosa magnífica Que subió esta foto El fin de semana Que infartó en las redes sociales Ahí está La Nikki Tremendo futuro Tiene esta chica También aquí La top de Leo Ville Wendy Cuellar Ahí está Esto es de Halloween, ¿no? Oye, tengo una duda Yo con Halloween ¿Acaso no es así De terror, Halloween? O sea, de miedo No, no ve Este es como Como un Halloween sexy Esto De la top de Leonardo Y aquí está Nuestra compañera Todas las tardes Diosa total Infartó las redes sociales De Diana Varani Con esta foto Mirá lo que es Mega producción Así que felicidades A ella Una gran amiga Una compañera Todas las tardes La dueña de las tardes Con Aelia Emilio Y Yankel Méndez Ahora sí Cerramos el sector Del Muro de los Famosos Alan está con visita Increíble, ¿o no? Vamos contigo Alan El Muro de los Famosos Enhorabuena Con B.A.T. Vive todos los colores El Muro de los Famosos